Bienvenidos a una nueva edición de la Taninforma. Hoy es miércoles 5 de noviembre y repasamos a continuación las principales noticias de la región latinoamericana recogidas en sus principales diarios. Como no podía ser de otro modo, la actualidad de la región pasa por la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Así, el Universal de Venezuela, por ejemplo, recoge la felicitación del presidente Hugo Chávez al nuevo mandatario estadounidense. Según este medio, Chávez está dispuesto a restablecer nuevas relaciones con Norteamérica. Y también Evo Morales desde Bolivia ha saludado el triunfo de Obama y ha pedido levantar el bloqueo a Cuba y retirar tropas de algunos países. En Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista ha logrado imponerse en las elecciones generales. El PNP no solo ganó cómodamente la gobernación del país, sino que consiguió unas 46 alcaldías, con lo que logró arrebatarle al Partido Popular Democrático ocho alcaldías. Y Colombia sigue con la ola invernal que afecta al país desde hace varios días y que ha dejado ya 11 muertos. Según el tiempo, los afectados superan las 400.000 personas. Continúa la polémica en Paraguay debido al despilfarro de dinero desde la central hidroeléctrica Itaipú hacia medios y periodistas. Según el diario ABC, la partida de prensa especial facturó durante el 2007 y los ocho meses del 2008 alrededor de 7.600 millones de guaraníes, más que toda la prensa diaria y todos los canales de televisión. En Argentina podemos destacar la entrega del Premio Latinoamericano a la Responsabilidad Social de Empresas 2008, concedido por el Foro Ecuménico Social a la empresa española de Telefónica. El galardón tiene por objetivo fortalecer la cultura de la responsabilidad corporativa. Hasta aquí este recorrido por la actualidad de la región. Como siempre pueden seguir informados a través de nuestra web www.prnoticias.com. Desde la TAN Informa esperamos que pasen un buen día. Muchas gracias por estar ahí. Seguiremos informando. ¡Gracias!